Me siento muy contenta, de verdad, yo creo que este medio de Mayre y más con la maestra Mariana han sido excelentes. Siento que he progresado, no solamente vocalmente, pero siento que mi expresión corporal ha mejorado mucho. Es una persona muy carismática, una persona que te motiva a seguir adelante, no importa cuántas fallas tengas, siempre te está animando y siempre dándote un lado positivo a todos los negativos que tú te ves en ti mismo. Yo he estado poco tiempo aquí, pero yo siento que he crecido mucho. Yo siempre empecé cantando en la iglesia y todas las personas me han dicho que he mejorado de una manera muy notable. Entonces estoy muy contenta. Llevo un mes estudiando en la Academia de Canto. Bueno Mariana, yo creo que eres una persona excelente y te agradezco mucho todo lo que haces por nosotros. Siento que hemos crecido a niveles profesionales y personalmente también y te agradezco mucho. Te quiero mucho, un besito enorme. Mayre, tu método es excelente. Siento que has aportado no solamente a mi vida, pero a la vida de muchas personas que quieren ser profesionales, es algo muy valioso y que es tu método. Muchas gracias por todo lo que tú haces. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!